¿Alguna vez te preocupa que alguien vea tu historial de búsqueda de Instagram? Bueno, no lo hagas. En este video, te mostraré cómo borrar tu historial de búsqueda de Instagram en solo unos pocos pasos. Así que asegúrate de ver este video hasta el final para aprender cómo borrar el historial de búsqueda de Instagram en poco tiempo. Para comenzar, primero abra su aplicación de Instagram y luego toque el ícono de su imagen de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. Y luego, cuando esté en su perfil, toque estas tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla. Y de estas opciones, toque su actividad. Y ahora, cuando esté en esta pantalla, toque búsquedas recientes y le mostrará todas las búsquedas que ha realizado en Instagram. Así que adelante y toca borrar todo y boom. Ahora ha borrado con éxito su historial de búsqueda en Instagram. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!